Soy Miguel Troyano Fernández y en representación y en nombre de Asesoría Troyano, de mis hijas y de todo el equipo, les deseo a todos los vecinos, no solo de Marbella y de San Pedro, sino a todos los vecinos de la Costa del Sol que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2016.